Estudios sociales, octavo grado, derechos de los pueblos indígenas y derechos de minorías. Están en sintonía de Televisión de El Salvador y La Franja Aprendamos en Casa. Como saben, tercer ciclo, estamos en este momento de aprendizaje y es el momento de octavo grado en la materia de estudios sociales. Alba Calderón está con nosotros, especialista en esta rama de sociales. Bienvenida. Hola Emerson, muchísimo gusto de estar con ustedes y de estar con los chicos acá en este día jueves en la clase de estudios sociales. Todos los jueves recuerden, vamos a aprender historia, vamos a aprender elementos de nuestra asignatura Estudios Sociales y Cívica. Totalmente, y para todas las personas que están pendientes siempre de las guías, que es importante llevarlas en orden y estar al día, la pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, la guía número 5, que es la que vamos a estar viendo este día. Saludos a todas las personas que se encuentran en las redes sociales también, compartiendo y aprendiendo con nosotros. Alba, hoy tenemos un tema muy interesante, derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. Un tema adelante de la semana pasada si llevamos la secuencia. Llevamos la secuencia y es que vamos a estar hablando de este tema. Hemos venido hablando de los pueblos originarios, de etnias, de los derechos, en fin, vamos a hablar ahora de este tema interesante siempre acerca de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Sabías que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿El 9 de agosto? El 9 de agosto es cuando se, bueno, cuando confluyen algunos de los lugares en nuestro país, ellos realizan sus ritos, sus ceremonias y toda esa celebración que se hace para abonar a esta cultura, ¿verdad? A nuestra cultura. Entonces, pero ¿cuál es lo necesario de esto? ¿Cuál es lo esencial? Y es que se busca visibilizar a estos pueblos. Acá tenemos una de las imágenes donde tenemos a uno de las celebraciones que se hacen en este día y te digo, se busca visibilizar porque a través de la historia han estado invisibilizados, relegados en buena parte. También es fundamental asegurar sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tienen estas poblaciones? Su lengua, su religión, valoración de esa identidad que muchas veces se desconoce o se va perdiendo y nosotros creemos que estos pueblos son unos que están allá y nosotros somos otra especie. No, nosotros somos origen, somos producto de los pueblos ancestrales. Entonces, es muy necesario destacar esta cultura, destacar los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y me gusta que hoy tenemos este mural, este periódico mural, que todos en algún momento cuando estábamos yendo a los centros educativos físicamente los hacíamos y lo vamos a volver a hacer cuando retornemos las clases. Y este es un gran ejemplo de que tenemos. Y ahora estoy leyendo que es un grupo minoritario. Ah, por supuesto. ¿Esto grupo minoritario está relacionado con los pueblos indígenas? ¿Le podríamos llamar a ellos pueblos minoritarios también? ¿Por qué se llama minoritario? Porque el concepto minoritario, y es que cuando hablamos de minoritario, son grupos numéricamente inferiores a todo el resto de la población. Y por ser de alguna manera inferiores, algunas veces son vulnerados sus derechos. Según el concepto que tenemos, este concepto es de 1977 por Francesco Capotorti, era su comisionario en prevención y discriminación y protección de las minorías. Entonces, él nos da este concepto que es un grupo que se encuentra en posición no dominante, en posición vulnerable, en algunos sentidos, y que algunas veces los conceptos, los derechos les son violentados. Aquí pueden tener características étnicas, religiosas, pero son diferentes del resto de la población porque se manifiestan de una forma, ellos hacen suya su cultura, pero algunas veces, por ser en menor cantidad, se ven vulnerados esos derechos. Muy bien, ahí teníamos ese concepto de grupo minoritario y por qué está relacionado con los pueblos indígenas. Pero ahora también me gustaría que fuésemos a ver una cápsula que nos va a hablar sobre esta expresión, todo lo que hemos estado hablando y nos va a ahondar sobre esta temática. Vamos a la cápsula y nosotros ya venimos. Primeramente, gracias al creador y formador del universo que me da la oportunidad de expresar el sentir y pensar como representante de la región de Legisalco, como alcalde del Común, el cual es lo que a estas alturas ostento. Algo que en realidad me preocupa es el hecho de que a 596 años que se cumple de la llegada o que se da la invasión europea, las luchas han venido cada día desde esa época más fuertes, más fuertes, porque en el fondo han querido por todos los medios desaparecerlos. Y ese ha sido un proceso que nuestros ancestros los dejaron en coherencia para que nosotros pudiéramos seguir, porque desgraciadamente nunca han querido que nosotros como pueblos originarios en realidad disfrutemos de una vida que nuestros ancestros quisieron que nosotros viviéramos. Y eso es el problema que los ha llevado a permanecer en este proceso de lucha, porque en 1888 los despojan de la mayor parte de tierra para que en 1932 los quiten lo último que los han dejado y los dejan a cero. Y hablo como alcaldía del Común, como comunidad indígena de Legisalco. Algo que los está haciendo estragos, porque de 1932 para acá, hasta la fecha que se da este problema de pandemia, para empezar quiero decirles que para nosotros hablar de pandemia empieza desde la época que viene a los españoles, porque ellos fueron los que vinieron a ensuciar nuestro territorio, los vinieron a dejar un montón de enfermedades que nuestros ancestros no podían de ninguna manera, por último, desconocidas, porque vivían en un ambiente sano, en un ambiente que en realidad se les sentía el sabor a la vida, de ese buen vivir que nosotros hoy más que nunca estamos luchando para hacer posible que podamos en realidad gozar de ese buen vivir que fue un sueño de nuestros ancestros. Entonces hoy, con este problema que se da, un problema serio porque, quieras o no, como alcaldía del Común, sufrimos los estragos, no solo simplemente de la pandemia de esta enfermedad, sino las demás pandemias, lo que es la corrupción que se ha ido dando desde 1932, muy fuerte, si llegamos a esta etapa, hoy más que nunca estamos. Y si no gritamos a los cuatro vientos, pues no quieren de ninguna manera escucharlos. Por ejemplo, sabemos positivamente que hace seis años también pudimos a través de las luchas hacer posible que se reformara la ley. Ese artículo 63 que dice bien claro hacia los pueblos originarios y que desgraciadamente no han querido escucharlos y que por lo cual necesariamente hoy más que nunca estamos viviendo difícil la situación. Bueno, y estas son las luchas que tienen los pueblos indígenas hoy en día. Es importante escucharlos, es importante reconocer de viva voz de estas personas cuáles son estos retos y cuáles son estos desafíos. Totalmente. Y aquí también es bien llamativo porque hablamos de derechos humanos, de visibilización, pero ¿por qué también hablamos de derechos humanos específicos o segmentados o bien puntuales para los grupos minoritarios? Correcto. Alba. Cuando hablamos de derechos específicos, y es que hace referencia también a los derechos de las minorías, porque todos tenemos derechos. La Declaración de Derechos Humanos hace referencia a que todos somos iguales en condición, sin distinción de raza, de género, de ningún tipo. Pero en la práctica siempre hay una vulnerabilidad de derechos. Por ejemplo, hay un grupo de inmigrantes. Todas las personas migran, pero hay personas en condición irregular, que estas personas por el simple hecho de viajar de una forma irregular, muchas veces son violentados todos sus derechos. Y esas personas tienen derechos específicos. Por ejemplo, trabajadores. Podremos hablar de un grupo de trabajadores que son, por ejemplo, personas en su empleo, o personas que hacen diferentes actividades laborales, pero no tienen servicios sociales, no tienen prestaciones sociales, entonces también son vulnerados sus derechos. La comunidad LGTBI tiene vulneración de derechos. Por ejemplo, las etnias tienen vulneración de derechos. En fin, hay grupos a quienes se les debe asignar estos derechos de forma específica para resaltar, ¿verdad? O para reforzar esas garantías. Entonces, la discriminación, todo esto se da en diferentes... Nosotros en el aula, por ejemplo, lo vivimos. Muchas veces los niños, ¿verdad? A veces recibimos niños de otros países, por ejemplo, o niños que por alguna condición especial, de repente sufren alguna situación de abuso en las escuelas, ¿verdad? Totalmente. De hecho, ya que menciona eso, en nuestras redes sociales nos escribieron y nos exponen un caso. Carlos, un alumno de octavo grado, le vamos a llamar Carlos en estos momentos para cubrir su identidad, nos comentaba de que lo citaron a una reunión y en esa reunión tuvo que expresar lo que sucedía en su salón de clase en octavo grado. Y es que tiene compañeritos precisamente de origen externo, de otros países como Honduras, Nicaragua. Posiblemente este estudiante esté en la área de frontera. Y estos alumnos tienen problemas de aceptación por parte de sus otros compañeros. En pocas palabras, están sufriendo bullying. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué medidas podría tomar él para contribuir a erradicar esa práctica dentro de su grado? Ha sido la pregunta puntual de él en las redes sociales. Bueno, ¿qué te parece si son los mismos estudiantes quienes dan esos aportes para que Carlos pueda construir esa propuesta que tiene que hacer? Veamos entonces a un estudiante de octavo grado. Tenemos a Keren. Nos da sus ideas para que Carlos pueda hacer esta propuesta. Hola, mi nombre es Keren Rodríguez y soy estudiante de octavo grado. Y mis propuestas que le doy a Carlos para disminuir el bullying son Reorientar los malos comportamientos y reforzar los buenos. Dar charlas sobre el bullying. Promover que los alumnos tengan más y mejor autoestima. Fomentar la cooperación y las actividades en grupo. Fomentar valores como responsabilidad, solidaridad y la humildad. La discriminación es también vista en las instituciones, ya sea índoles, culturales, color y clases sociales. Gracias. Gracias Keren, importante estos elementos para construir esta propuesta que tú le brindas a Carlos. Y también se ha unido a las personas que quieren hacer sus recomendaciones. Tenemos a Kenney, estudiante de octavo grado. Vamos a escucharla. Hola, soy Kenney, estudiante de octavo grado. Y los consejos que le doy a Carlos son 1. Comunica a las autoridades de tu escuela. 2. Asegúrales a tus compañeros que tienen derecho a sentirse seguros y felices y que ser acosado no es su culpa. 3. Haz una campaña en contra del bullying. 4. Ayuda a las personas afectadas para reforzar su autoestima. 5. Programa una charla informativa sobre el daño que les hacen tanto física y psicológicamente. Y recuerda, si tú sufres de bullying, no te quedes callado. Y desde hoy, digámosle no al bullying. Gracias Kenney. Qué importante estas propuestas. Emerson, me gusta la forma, cómo viene de las mismas personas, los mismos estudiantes, estas valoraciones para poder ayudar en este caso. No, y muy llamativo. Creo que hay puntos en los que coinciden como las charlas que son muy necesarias para hacer ver los derechos que tenemos todos y todas. Aparte de eso, el autoestima que es de estar pendiente de nuestros compañeros, estar ayudando a otras personas. Si vemos una vulneración de algún derecho, pues ayudar y denunciar. Hay que denunciarlo también. Hay que denunciarlo. Muchas veces esto se guarda. Esto se queda encerradito. Esto no se dice, no se menciona. Y es importante, ya que tocamos este tema de vulneración de derechos, también es importante reconocer lo que sucede en el aula muchas veces, traerlo a la realidad y tomar estas propuestas que dan también sus compañeros desde su conocimiento. Y viendo este caso a nivel macro, a nivel general, ¿hay algunos convenios o leyes que ayuden a proteger los derechos de estos grupos minoritarios, Alba? Por ejemplo, tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. También hacemos alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera, ¿verdad?, que marca todo el camino. El convenio marca para la protección de minorías nacionales. Esto se da en el 95. En fin, estos son algunos, ¿verdad?, de las declaraciones y convenios que nosotros conocemos y que también han servido para poder sustentar los derechos de los pueblos indígenas. Y también no vamos a dejar de mencionar los derechos específicos a los cuales tenemos que tomar en cuenta para las poblaciones minoritarias y es el derecho a la existencia y a la identidad, el derecho a la protección, al desarrollo de cultura y de disfrutar de ella. También el derecho de profesar y practicar su propia religión, que es de respetar también ese punto. A participar en decisiones que se adopten, en cuestiones que les afecten también. ¿Y cuáles son los últimos tres, Alba? Y bueno, y establecer y mantener sus propias asociaciones. Esto es muy importante y a utilizar su propio idioma. Que esto se ha venido por años, ¿verdad? Estamos a punto, solamente hay unos 200 nahuatlantes en El Salvador. Este tema es muy amplio. Invitamos a todos a que si quieren seguir aprendiendo con nosotros en la materia de estudios sociales, nos acompañen siempre en este espacio. Alba Calderón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Emerson, se nos agota el tiempo, no nos damos cuenta y de repente tenemos que irnos. Pero bueno, esto es nada más un refuerzo para el desarrollo de las guías. Ustedes pueden buscar, pueden buscar también estos videos que quedan guardados y pueden buscar información también para seguir aprendiendo, para seguir aumentando ese conocimiento. Bueno, y es de esta forma que nosotros vamos concluyendo. Los esperamos hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.